Nos metemos ahora con un tema muy interesante que tiene que ver con el mercado laboral, con cómo están trabajando hoy los trabajadores y trabajadoras que siguen con modalidad de trabajo remoto. En este sentido, Randstad Argentina realizó una nueva investigación de la que surgió que los trabajadores que están en sus casas, los que más extrañan es el trabajo con sus pares, el vínculo cara a cara con sus pares. Estamos en contacto con Mariano Heuerk, quien es el gerente de la región centro, cuyo y sur de Randstad Argentina, para que nos cuente más de esta investigación. Hola Mariano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, encantado de estar con ustedes de nuevo. Bueno, igualmente, ustedes que siempre vienen elaborando estos informes, acompañando todo lo que va pasando justamente en el mercado laboral, y con este dato que aportaban de lo que más dificulta o lo que más se extrañan los trabajadores que están haciendo teletrabajo. Efectivamente, como vos dijiste, de la gente que está haciendo home office, eso es muy importante aclararlo porque sabemos que no todos los trabajadores tienen la posibilidad de hacer home office o teletrabajo. En general, de los últimos datos que se conocen, se sabe que aproximadamente el 30% de los trabajadores pueden hacerlo. Y de ese 30% de trabajadores que pueden hacerlo, hay una gran mayoría, un 52%, que dice que lo que más se extraña de volver a trabajar es la vinculación con sus colegas. Pero no es la única cosa que extrañan o cosa que les dificulta desde su lugar de trabajo, desde su casa o desde el lugar donde lo desempeñan. La conexión a internet también es otra de las opciones. La dificultad entre el equilibrio entre la vida privada y la personal, que está muy en boga también, tiene alrededor de un 30%. El cuidado de los hijos, los hijos y su home school, la cantidad o el problema de estructura y elementos de trabajo que tengan en su casa para sentirse cómodos trabajando. Todas esas cosas dificultan el trabajo de home office. Pero, indudablemente, hay que interactuar y extrañar a sus colegas es la opción más elegida. Mariano, te quería preguntar a raíz de la investigación que realizaron. Primero, ¿en qué provincias hicieron esta encuesta? Porque te he preguntado lo siguiente. ¿Quiénes son los rubros o los actores que siguen haciendo teletrabajo en la actualidad? Bueno, ¿quiénes son los rubros? Ya te lo contesto. Esta es una encuesta que hacemos de manera online, aproximadamente a mil personas de todas las edades que abarcan de los 18 a los 65 años. ¿Cuáles son los rubros que siguen manteniendo home office? Los que realmente pueden hacer, lo que son las empresas de servicios, las empresas que venden de manera online, los call centers, hoy están haciendo home office, la gran mayoría. Por eso me refiero a que solamente el 30% puede hacerlo. Porque, por ejemplo, la industria, cualquier tipo de industria, la construcción no se puede hacer de manera remota. Claro, muy bien. Porque parecía yo, obviamente, el año pasado era como que todos hacíamos trabajos de casa y ahora, de repente, se fueron abriendo las actividades de nuevo. Por eso me quedaba esa duda. Y después, otra cuestión que también me parece interesante es, bueno, ¿estaban preparadas las empresas argentinas para hacer esta modalidad de trabajo remoto? ¿Hubo muchas dificultades para llevar adelante esta tarea? Indudablemente que las que más rápido se adaptaron es las que lograron alguna ventaja competitiva en el mercado, tanto en el atractivo laboral como en la reputación de su marca, para llamarlo de alguna manera. Las más rápidas, las que se adaptaron más rápido, son las que, indudablemente, corrieron con ventaja. No es fácil adaptarse a que el 100% de tu plantilla vaya a trabajar desde su casa. Tienes que tener la tecnología necesaria, tienes que proveerle de insumos que tenías en tu empresa y ahora tiene que tenerlo el trabajador en su casa. No, no es fácil. A muchas empresas les costó muchísimo hacerlo, pero otras lo han podido hacer de manera brillante. Yo siempre digo que nuestra empresa, por ejemplo, lo pudimos hacer de un día para el otro. Teníamos la tecnología necesaria en las oficinas con la movilidad suficiente para poder trasladarnos cada uno a sus casas y al otro día seguir brindándole a nuestros clientes el mejor servicio que podemos dar. Destaca un bárrafo de la investigación en la que justamente habla de lo que vos acabas de mencionar. Aquellas empresas que supieron poner el cuidado de la gente en primer lugar, hoy corren con ventaja. Tienen incluso colaboradores más entusiasmados, un mejor rendimiento. ¿De qué barrio de que las empresas pudieran poner a algunas en primer lugar al trabajador y otras no? ¿O cómo se fue dando? Sí, porque la pandemia ha sido un momento clave para que las organizaciones demuestren a sus empleados, a sus clientes, a la sociedad en general, de qué están hechas. Esto es así, en donde cuando uno pone en primer lugar la salud, los valores, hace que los colaboradores y la sociedad en general pongan el atractivo de esa compañía en una mayor escala, la pongan en una mejor posición. Entonces generás compromisos y vinculaciones con tus colaboradores más a largo plazo. Por eso las empresas que pudieron adaptarse rápidamente a esta situación de pandemia y pusieron sobre la mesa y privilegiaron la salud y el bienestar de sus colaboradores, obviamente corren con una ventaja. Mariano, un tema más para preguntarte y ya te vamos a liberar. En esta cuestión de que los trabajadores hablan de que extrañan a sus pares o el contacto con sus pares. Desde el trabajo remoto, ¿no sucede que haya espacios de interacción virtual también con los pares o se extraña esto del contacto físico, del verse las expresiones, de estar como todo el tiempo trabajando codo a codo? Sí, claro. Lo que pasa es que no es lo mismo, obviamente. No es lo mismo que estar compartiendo el día a día con un compañero en donde levantás la vista y lo ves al lado y le podés hacer una pregunta. Hoy ahí tenés que llamarlo, hoy tenés que conectarte. Existen las videollamadas, existen los zooms, los meets, los teams, de todo tipo de conectividad, pero indudablemente el día a día, el levantarte a tomar un café y preparar otro y charlar de cosas que no son relativamente al trabajo, es lo que más se extraña. Y fíjate que cuando abrimos, dijimos que el 52% de los trabajadores que están haciendo home office extrañan a sus colegas, cuando abrimos el abanico de la edad y tomamos solamente el rango de 18 a 24 años, ese 52% se transforma en un 68%. Entonces son los más jóvenes los que hacen del trabajo y de la sociabilización en el lugar de trabajo un rol fundamental para sus vidas. Bueno, Mariano, muy interesante esta investigación, que también, claro, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Si uno pregunta qué es lo que más extrañamos de la pandemia, era eso, el contacto con la familia, con los amigos. Así que, obviamente, que este informe muestra también o lo presenta. El mundo del trabajo va paralelo a la vida, obviamente, forma parte importante. Te mandamos un gran saludo y muchas gracias por tu tiempo. Por favor, para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Acabamos de hablar con Mariano Heuward, quien es gerente de la región centro de Randstad, Argentina. Gracias. 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 Gracias.